La vida de Paola Suárez, una de las queridas integrantes de las perdidas, ha tomado un giro inesperado en medio de terribles problemas de salud. En una revelación, Paola anunció que se someterá a una cirugía que marcará un nuevo comienzo en su vida. Hace unas semanas, Paola Suárez alarmó al mundo del espectáculo al compartir sus luchas de salud públicamente. La influencia se encontraba en una batalla contra complicaciones derivadas de su mala alimentación que la llevaron al hospital y a un episodio depresivo. Pero Paola ha tomado la decisión de someterse a una cirugía que tiene como objetivo fundamental recuperar su salud. Se trata de una manga gástrica, una intervención médica que busca ayudarla a reducir drásticamente los 26 kilos de peso adicional que lleva consigo. Paola Suárez asegura que no toma esta decisión por razones estéticas o depresión social. Su elección está fundamentada en su salud y bienestar. A pesar de sus esfuerzos por perder peso de manera convencional, no logró los resultados deseados. Su presión arterial y su calidad de vida se han visto afectadas por el sobrepeso en una primera etapa, y esta cirugía representa una oportunidad de cambiar el rumbo de su salud. La noticia de la cirugía ha generado reacciones encontradas, con algunas críticas por parte de aquellos que opinan que debería buscar métodos tradicionales para bajar de peso. Sin embargo, Paola ha dejado claro que esta decisión es un paso crucial para su bienestar y que está dispuesta a enfrentar las críticas con entereza. Con solo 31 años de edad, Paola Suárez ha conquistado el corazón de su audiencia gracias a su carisma y autenticidad. Su trayectoria como influencer, en especial junto a Wendy Guevara, bajo el nombre de las perdidas, comenzó con un video viral que las catapultó a la fama. Gracias. Gracias. Gracias.